¡Feliz cumpleaños! Tradición y cultura en el Día de Acción de Gracias. Se trata de una de las festividades más populares en Estados Unidos y Canadá y en Casby International American School de Tres Cantos lo han celebrado por todo lo alto. Y vamos a hacer la party de la choquí. Pues necesitamos poner pegamento en las manitas y pegarlo al turkey. Un pavo real. ¿Y por qué estáis haciendo un pavo real hoy? Porque es tecquilí. ¿Con qué estáis haciendo las manualidades? Con papel de color. ¿Y para qué? Para hacer una diadema de acción de gracias. Como auténticos reposteros, entre calabaza, canela y manzana pasaron el día los alumnos. ¡Tarta! ¿Una tarta? Sí. ¿Y qué es la tarta que lleva? ¡Fresa! ¡Fresa! ¿Y cómo estás haciendo la masa? Así. Muy bien. Estoy mezclando la tarta. ¿Y por qué hoy estáis haciendo una tarta? ¿Por qué? Porque es la tarta. Porque es la tarta. Es la tarta increíble. ¿En serio? Sí. Y vais a preparar la tarta y luego os la vais a comer, seguro. Seguro. ¡Fresa! 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 ¡Fresa!